En un acto especial que se cumplió en el auditorio de la terminal de transporte, se llevó a cabo la graduación de más de 40 niños y niñas que hacen parte del proyecto Guardia del Patrimonio, un proyecto que nació en Pitalito por iniciativa de la Policía del Turismo. El mayor Miguel Ángel Sierra se refirió a la importancia de ese grupo de estudiantes que aportan a la conservación del patrimonio. El Guardia del Turismo es prácticamente una idea más que hace el personal de prevención para la educación y convivencia ciudadana, donde vinculamos a nuestros niños, niñas y adolescentes en la concientización y en la educación de esas riquezas arqueológicas que tenemos y demás en este cielo labollano, en esta sierra labollana. El Intendente Edgar Huaca señaló que estos menores han hecho historia y están dejando huellas con los proyectos que han sacado adelante. El programa Guardia del Turismo y Patrimonio Nacional nace aquí en el municipio de Pitalito este año. Entregamos hoy a 43 niños y niñas, jóvenes que están dispuestos a proteger el patrimonio, que están dispuestos a divulgar el patrimonio, a investigar acerca del patrimonio y sobre todo a preservarlo y a darlo a conocer a las demás generaciones. El Grupo de Guardianes del Turismo y Patrimonio Nacional están preparando un documento de investigación sobre los monumentos y el patrimonio cultural que actualmente existe en Pitalito. Yuli Vanessa Núñez es una de las niñas que hace parte del grupo y expresó la importancia de pertenecer a este proyecto. Bueno, esto hacer parte a mí me ha ayudado mucho para superarme como persona, me han enseñado muchas cosas bonitas, gracias al Intendente pues me ha desarrollado muy bien en esto del turismo, a centrarme en lo de la cultura. Pues también hicimos esta obra que es como conocimiento de lo que hemos hecho nosotros los guardianes y como nosotros nos desarrollamos y como vamos dejando huella en cada lugar donde hemos ido. Los niños y niñas son estudiantes de las instituciones educativas Humberto Muñoz Ordóñez, sede principal y de los Nogales. La palabra Valentina Huaca Andrade.